Música Solo ve luneta y ese gran mundo de píxeles Vamos a navegar por todos los cables Toma la vida, los puntos en el caminar Cambiando este ciclo controlados por una Dometrix La base, dejando lo fácil, regresando y así Una y otra vez, y otra vez, y otra vez En el juego final, con el camino fatal Que nos brindó Un rato y ya, rato y no amaras Por las vidas que tendrás peleadas Mantén esa victoria La vida es un juego sin fin Vamos a realizar y empezar Y empezar Del inicio al final Lo que digas hoy dependerá Música Crecí con todos los retos, dominarás aquí En un RPG con un camino a seguir Intenta ganar el premio y salir con bien Para cuando lo acabes lo repetirás Otra vez tienes los lugares Ocultas señales Mala experiencia Llegando al final Tú tendrás la razón Tú tendrás la razón Cuando sientas que todo ha acabado Al fin Hay que seguir Música Un rato y ya, rato y no amaras Por las vidas que tendrás Por las vidas que tendrás peleadas Mantén esa victoria La vida es un juego sin fin Vamos a realizar y empezar Y empezar Del inicio al final Lo que digas hoy dependerá Tú lo has conseguido La promesa que hiciste y se ha ido Solo queda seguir Para regresarnos Nos vamos a poder Pero yo te lo digo Solo mire muy bien Todas tus acciones Mantén fuerte la acudación Por un bien o no Nos queda seguir La vida empieza prometiéndonos ganar Ya todo lo que puedas de ti Solo que porque si ganar más aquí El esfuerzo que pones te dará o no Un jefe que impone Todo lo supones Solo tu ingenio te basará Sigue el camino y lo descubrirás Si quien util es Recuerda muy bien No es nada por lo que viene después Si tu mano está No te sientas mal No te ridas con lo que puedas encontrar Fuerte ya En la tiendera Sin parado no hay nada Los jefes de aquí son débiles Ganan la consecuencia que tú sigues De lucha sin más Sonríe ya Dale estar y empezar Un rato y ya Tu vida darás Por las vidas que tendrás peleadas Mantén esa victoria La vida es un juego sin fin Vamos a darle estar y empezar Un rato y ya Tu vida darás Por las vidas que tendrás peleadas Mantén esa victoria La vida es un juego sin fin Vamos a darle estar y empezar Empezar Y empezar Dale estar y empezar Y empezar Mantén esa victoria La vida es un juego sin fin Vamos a darle estar y empezar Y empezar Gracias por ver el video.